Ok, apenas agarramos esta fountain, la water fountain, lo estamos calando para mirar si sirve. Mira que bonita se mira, rustic look. Todavía no le ponemos una pump para que también sirva este ladito de aquí. Pero nomás ahorita la estamos calando. To see how the floral is y todo. Y estamos mirando que aquí tiene silicón para que no se meta adentro de la piedra, para que no se salga a overflow. Eso es lo que estamos mirando. Después ya, mira porque todos los eggs tienen el silicón. So beautiful. Mi papacita acá está atrás. Ay, bata. Oh, ya. Mira. Estamos mirando, ya le dimos una buena lavadita. A little bitters we have to do to it. Pero por eso lo queríamos enseñar, para que miren. Para que sea de concreto y bien pesado. Bien pesadísimo. Cuando nos quise subir a la truca, ahorita le echamos un regaderazo ahí. Más o menos a la truca, porque no estoy tan sucia, porque. Está lleno, estaba llena de estacios. Toda la tierra. Mira, para que no me amistad aquí. Let's see the water fountain. It goes with our house. Miren, también la tenemos ahí. Mira. Qué bueno que los caminos hacen. Oh, yeah. Really relaxing y todo. La manguerita y así se mira de ladita. So beautiful. Siempre hemos querido a una como, pero a buen precio, ¿verdad? También porque no nos quieren, no nos gastar tanto, porque así siempre son limitados. ¿Verdad, bebé? Sí, sí. ¿Verdad? El cuello desarregladito, pero. Ay, papacito. Aquí nos vemos los longosos altos. ¿Verdad, bebé? ¿Verdad? So, yeah. So, this is just. The beginning de como. La agarramos. Antes que le pongamos la real pump y todo. So, get back to you guys in my next video. Hopefully it's with the working pump. Porque no vino con la manguera, pues la pump tampoco pasa. Y así, el de esta parte, le levantan el de esta parte de ahí. Para que miren cómo se queda la mitad. Ok, so, once we get it together. ¿Cómo se llama? Ya cuando se va todo. Va a subirse por aquí arriba. So, el agua, lo que pasa. Deja levantar esto. Está pesada. No, es no joke. No, no sé si. Debo conflicto. Estamos mirando si vamos a darle la guama o algo, pero o sea, hay una. La extorsión. No, 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 no. No, 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 no. There we go. Ok. Gracias a mí. So, por aquí tiene que ser flow. El agua tiene que salir por acá. Y es cuando ya se mete adentro. Se mete. Aquí se sale. Aquí sale el agua, para afuera. Lo viene aquí. Viene para abajo. Y después se va para allá. A lo mejor estamos pensando de... Cedar ponerle más en el cone aquí. O si no, hacerle una rajadita para que esté aquí como de este lado. Como que tiene tres. Para que se haga el agua bien. Y no se haga overflow. A lo mejor ese también porque eso se llena mucho. Pero también es porque no es de agua, ¿no? So. So, there's a lot of, you know, reasons why that's happening. Pero, yeah. I wanted to show you guys this and talk to you guys in the next video. Bye. Good night. Bye. Bye. ¡Gracias!